El escape es culetado que va a cargarse pala, 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 pala Quiero bailando a las mujeres malas, te voy a llevarte joli pa' la cala Está dura, está joni como un tigre de bengala Yo lo quiero con una, con dos y con tres Tira por el suelo de espalda al revés Yo viaja en Miami y seguimos redes Si no se despega, ¿por qué la enredé? Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta, le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta, le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín No hace falta pastillas, yo le quito los dolores Si tú quieres olvidarlo, traje maripa que enrole Estoy con dos morenas y unos pelos de colores Si de estas no me salgo, quiero que me traigan flores Contigo el calentón, es como si fuera fiebre Fuma, verde, si no vienes de uno, se lo pierde Ese burrito pa' que lo entierre Invítame al party y no se va hasta que se cierre La quiero en el cuarto Sea como sea, la parto Dime lo que quieres que me adapto No te hagas la dura que te rapto Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta, le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta, le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Dangerous Si viene al hotel, en la suite reside Yo la parto y el dange a pool Quiere verse conmigo Pierdo los estribos y le muerdo ese tango azul Tú quieres de los míos, le metes maldillo Tú grita y lo bailas, hood Tú grita y lo bailas, hood Y me hace tilín, tilín Y me hace tilín, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta, le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta, le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta, le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín Y me hace tilín, tilín Lo que quiero es un kiss, tilín Si termina la fiesta, le tiro propuestas Y no es pa' dormir, tilín